Si un policía lo detiene a usted, hay unas prácticas que son de muy buen gusto a la hora de una parada de tráfico. Y es, por ejemplo, cuando el policía se detiene, si usted mantiene las manos en el volante, el policía puede ver sus manos de forma quieta. Si usted tiene los cristales tinteados, siempre es una buena práctica bajar los cristales para que el policía vea cuántas personas usted tiene adentro. Si es de noche, mucho mejor todavía. ¿Cuál es la recomendación que usted le daría y cuáles serían esos datos a tomar en cuenta en cuanto a que si el papel ahumado del vidrio, para no ser detenido y no pasar un mal rato? Básicamente, si usted piensa cómo usted encuentra un vehículo en un dealer, como usted ve un carro nuevo, así es como usted debe mantenerlo. Si usted empieza a bajar la suspensión, a cambiarle el sistema de escape, el mofle, haciendo ruido, a cambiarle gomas, jóvenes que le ponen aros bien anchos con gomas finitas, todo ese tipo de cosas son cosas que hacen el vehículo menos seguro. Y obviamente, llama la atención del oficial y obviamente uno va a intervenir con esa persona porque hay algo que no es seguro en el vehículo. Hay mucha gente que piensa que puede salirse, digamos, con las suyas y escapar de cualquier control de la policía, pero ustedes están preparados y lo entrenan para persecución. A nosotros nos dan entrenamiento de alta velocidad en persecuciones y de otros tipos de controles que se utilizan para controlar los vehículos que están tratando de evadir la justicia. Además, amigos, piensen que su vehículo tiene un tag. Ese tag está registrado en nombre de un dueño. Eventualmente vamos a toparnos con la persona que iba manejando el carro. Hay cámaras en todos lados, la gente está grabando. Eso es importante que ustedes, cuando un policía lo detenga, deténgase. Si usted tiene un accidente, no huya. Quédese en el área del accidente y va a ser mucho más beneficioso para usted que salir huyendo. Háblenos un poco acerca de este automóvil que acabamos de realizar una práctica. Bueno, pues, esto es un vehículo que el condado compró. Solamente hay cinco de ellos en todo Georgia. Y tenemos acá al instructor Willis, que es el que nos enseña a nosotros a cómo manejar, precisamente simulando alta velocidad, persecuciones en agua, cómo el vehículo se comporta en diferentes superficies y cómo nosotros tenemos que reaccionar cuando el vehículo pierde tracción cuando estamos tomando una curva. Y eso lo que hace es que nos ayuda a nosotros a que cuando tenemos que hacer una persecución con alguien, ustedes ven que la policía generalmente mantiene el control del vehículo mientras las personas que estamos interviniendo son las que tienen accidentes, se salen fuera de la carretera, chocan con árboles, porque ellos no tienen este tipo de adiestramiento. ¿Cuánto dura el adiestramiento normalmente de un oficial de policía en cuanto a maniobras de persecución o de defensa? Eso nunca termina. Mientras estamos en la academia tenemos una semana completa de training y después cada dos años tenemos un refresh course como este donde ellos incorporan diferentes tácticas, diferentes persecuciones, diferentes escenarios donde nosotros tenemos que trabajar, ya sea boxing in, ya sea pit maneuvers, diferentes tipos de escenarios para que nosotros nos mantengamos calientes y podamos seguir ejerciendo el trabajo de forma segura para nuestros amigos afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!